este es el equipo el equipo como lo ven está desde lo estético flamante no van a encontrar ni una sola raya ni en los plásticos en ningún lado como ven los parlantes están impecables más que un poco de tierra que se pueda observar por el tiempo en el cual está en desuso esta es la parte de atrás del parlante bueno, acá es la parte de adelante como yo les comentaba aquí tiene para tres caseteras perdón, para tres CD tres CD y acá tiene para dos casetes la parte mecánica de los CD no funciona no sé cuál es el problema yo no lo llevé a ningún service lo mismo con la parte de los casetes como ustedes pueden ver aquí si yo saco esta cinta se abre se abre solo no como en este caso que está correcta la puerta en este se abre hay algún inconveniente en la parte mecánica no funcionan los casetes no funciona el CD esto ya lo aclaro de antemano todo el sistema de radio todo eso está funcionando está claro que por eso es el precio que tiene el aparato para que ustedes puedan mandarle un service repararlo y quedarse por un precio absolutamente razonable con un equipo que está en perfectísimas sin rayas sin marcas de ningún tipo pero perfectamente yo lo estoy filmando con un celular así que disculparán la calidad de la filmación es un Kengos bueno acá le puse FM se puede escuchar sonido de los parlantes impecable por ahí estás firmes baby Gracias por ver el video.